Yo no le tengo miedo al juego Rompiendo las reglas del juego A la pista fuerte le pego Apenas le da la espalda y se traiciona luego, luego Yo no le tengo miedo al juego Rompiendo las reglas del juego A la pista fuerte le pego Apenas le da la espalda y se traiciona luego, luego Tropi paso, tropi paso, voy despacio Bien tumbado de los ojos colorados Soy calmado pero si me retas malo Fumo marihuana y blanca de repente inhalo Protégeme y guíame por el buen camino Porque a mi no me interesa nada, no se mi destino Dilo que sientes, vivo el presente Tantas suertes en el barrio por billetes Aumento todo el mundo, la casa de mortandal Pero si supieras que aquí en el barrio ninguno de los morros llega a mi hogar Se escuchan disparos, llantas de carros y también del llanto de mamá Ahora que hago intoxicado, el diablo me empieza a bla, bla Sobre mi calavera no me va a ver un pedazo de arena Con una lápida que diga que yo fui el rapero más pasado te pega Y agarro los dados, los tiro calmado, pienso en mi jugada no puedo perder Pa' que lo jugo al maldito chamujo Escucho que me habla y me echo a correr Yo no le tengo miedo al juego Rompiendo las reglas del juego A la pista fuerte le pego Apenas le da la espalda y se traiciona luego, luego Apenas le da la espalda y se traiciona luego, luego Por eso yo, 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 nada de nosotros Tú no te pegaste el tiro ni lavaste platos Ni repartiste coto, menos lavaste carros Cualquiera aquí puede jugar y tirarse del narco Mejor trabajo rato, a huevo que le jalo Si tu casa mi familia lo juro te mato Saca el papo, tú eres sapo Tengo tratos y te atrapo Derrafo, sobre la pista y los aplato Por mi buscayo y también mi rosario Varios enemigos mal de me han hablado Parezco sicario armado y del rostro tapado A mí no me hables de dinero porque soy bien desconfiado Ya tengo tres días con tu efecto y no he dormido otra vez No siento mi cara, tampoco mis pies, aunque no estés Sé que me cuidas y me besas Necesito desde lo que no se pase de verga, pues que pues Yo no le tengo miedo al juego Rompiendo las reglas del juego A la pista fuerte le pego Apenas le da la espalda y se traiciona luego, luego Yo no le tengo miedo al juego Rompiendo las reglas del juego A la pista fuerte le pego Apenas le da la espalda y se traiciona luego, luego Apenas le da la espalda y se traiciona luego, luego ¡Gracias! ¡Gracias!